De la comisión de los nueve que redactamos el folleto en fraude, San Juana Martínez, Elena Polantowska, Jesús Díaz Ramírez, y este grupo nos tocó revisar la documentación, Pedro Miguel, revisar la documentación de las famosas 265 cajas que se le entregaron al IFE. A partir de eso elaboramos una reflexión sobre lo que había sido y cómo se podía probar el fraude. El resultado fue el folleto que al final de la intervención de Héctor, todos los que no tengan se los vamos a regalar, porque aquí tenemos ejemplares. Entonces, dejo con ustedes a Héctor Ríos Polanco, hoy no me toca a mí, yo no soy el de rollo, yo nomás estoy aquí de maestro de ceremonias, como decía uno, decía uno, usted es el maestro de ceremonias, yo decía sí, soy ceremonio un poco entre intervención e intervención. Pero es bueno tener aquí uno de los coordinadores de Morena Cultura y una de las voces del movimiento. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Sí, voy en primer lugar a decirles unas cuantas clases sobre el folleto, cuál fue su objetivo y qué contiene. Luego, me gustaría plantearles para que intercambiamos puntos de vista con ustedes sobre lo que tenemos como tareas por delante en las próximas semanas. Y luego, la fase que va de la publicación del dictamen final del tribunal hasta diciembre y lo que sigue después de diciembre. Es una, digamos, fase estelar del proceso que estamos viviendo los americanos. Va a ser extraordinario, interesante, así que solo con la perspectiva de lo que viene debe estar uno optimista, lleno de vigor y entusiasmo. Esta es la política que puede entusiasmar, la política que buscando principios, buscando la transformación del país, actúa para lograr esos objetivos. Y con esos objetivos se publicó este folleto de la autoría de Paco Ignacio Tadigo II, Elena Boniatosca, un servidor, Fabricio Mejía, Héctor Vasconcelos, San Juana Martínez, Pedro Miguel, Jesús Ramírez y Alfonso Suárez del Real. Es un texto corto, porque el objetivo es que se pueda leer de uno o dos centones y que presenta varios elementos fundamentales. El primero es el de ejemplificar con el talento literario y de escritores que caracteriza a estos autores, viñetas, ejemplos, de cómo se realizó el fraude electoral en distintos estados de la República. Son ejemplos muy interesantes, cortos, a veces con un gran sentido del humor y siempre, siempre atractivos e informativos. Luego hay una batería que me correspondió que se refiere a los contenidos básicos y los propósitos del recurso de impugnación que presentó el movimiento progresista ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con tres peticiones básicas. Las más importantes fueron las de considerar pruebas y hechos que constituyen cinco agravios fundamentales a partir de los cuales se solicita al Tribunal la declaratoria de no validez de la elección y en consecuencia la realización de lo que la Constitución establece en estos casos, es decir, el establecimiento de un presidente interino y llamar a elección en un plazo razonable. Es decir, la repetición en la práctica del proceso electoral. El primer elemento que a mí me gustaría destacar, que se incluye en el proyecto, es el de desmentir, echar a un lado el mito de que de repente en el proceso electoral usan los medios en contra del proceso, compran votos, realizan una serie de actividades que se señalan en el recurso y que no se habían planteado antes. Para lo que el movimiento López Obradorista en particular, el movimiento progresista como coalición de partidos, no había previsto. Y no solo no los había previsto, nos agarraron de sorpresa y además no habíamos hecho ninguna diligencia para que eso se intentara parar antes de la elección del primero de julio. Eso es totalmente un mito y como se indica en el folleto, desde una época, una fecha, tan temprano como el 8 de febrero, López Obrador presentó ante el IFE un conjunto de peticiones que incluían exactamente todos los procesos que vivimos en los días anteriores a la votación y los días posteriores. Es decir, sobre todo el más brutal, el de la compra del voto, se advirtió a la autoridad electoral, en este caso al IFE, que se avicinaba este proceso de compra de voto, tan temprano como a principios de febrero. O sea, meses antes del acto electoral del primero de julio e incluso antes del inicio del llamado proceso electoral o campaña electoral. Y allí se planteaban cada uno de los problemas que observamos ya en la práctica y se planteaba a la autoridad que adoptara las medidas adecuadas. Y no sólo eso, se sugerían las medidas. El tribunal tardó más de tres meses en responderle a López Obrador. Como dicen coloquialmente, se hizo el pato. Y luego, cuando responde tres meses y pico después, hace una serie de consideraciones generales que, de hecho, desestimaban la advertencia de López Obrador y no adoptaron ni una sola medida para evitar que los actos fraudulentos que ya conocemos se realizaron. O sea, no fue algo que ni siquiera imaginamos y que de luego nos sorprendió. de todas maneras, es verdad que causa sorpresa ver, no el hecho de que el PRI se dedicara a comprar votos, porque eso lo ha hecho prácticamente a lo largo de toda su historia. Lo sorprendente fue la escala inmensa de esto. Yo creo que en ningún lugar de América Latina, desde la independencia hasta el día de hoy, ya no digamos en México, en Latinoamérica no se tiene noticias de un acto de compra de votos, de mercantilización de una elección como la que vivimos hace unas semanas en México. Es algo descomunal, es algo fuera de lo común. Es decir, a la compra del voto va unida el otro fenómeno de mercantilización. Solo puede ser mercancía lo que se puede comprar y vender. y el instrumento sabemos moderno de compra y venta por excelencia es el señor, el poderoso caballero don Dinero. Como yo he dicho en otras ocasiones, en las sociedades modernas se han establecido ciencos escrúpulos. La característica de la sociedad moderna, eso lo dicen los clásicos desde el inicio mismo de la sociedad moderna, a diferencia de otras etapas históricas de la sociedad, es que todo se tiende a convertir en mercancía, se mercantiliza la sociedad, pero algunos campos se dicen no, esos no, hay un prurito, hay un escrúpulo, las ideas no, los sentimientos no, las creencias religiosas no, el amor no, y la ley en cualquier país y en México eso es explícito, establece la voluntad popular no, el voto no, en México legalmente, constitucionalmente, se supone que el voto no es mercancía, está fuera de lo mercantil, es un valor superior de tal naturaleza importante que el legislador en la constitución y en las leyes reglamentarias se preocupó por establecer mecanismos para evitar que el dinero intervenga en la elección y determine la elección, más aún, recuerdan ustedes que después del desastre del 2006, los legisladores mexicanos muertos de vergüenza, la mayoría, algunos cínicos y otros realmente preocupados por que en este país haya elecciones libres, se reunieron y finalmente hicieron unas reformas 2007 y 2008 y esas reformas tienen un núcleo central, el núcleo central de esas reformas es, lo dicen explícitamente las introducciones de estas reformas por escrito, el objetivo fundamental de estas reformas es profundizar y establecer en este país un sistema electoral que establezca una clara diferencia entre el proceso de elección y el dinero, lo dicen explícitamente hay que sacar el dinero de las elecciones en México, hay que otorgar también en segundo lugar recursos legales a la autoridad electoral para evitar que estas trampas particularmente con el dinero se realicen. ¿Y qué es lo que vivimos en el 2012 en la elección recién pasada? Lo que vivimos es exactamente lo contrario con lo cual esta reforma es un absoluto fracaso en el sentido en el sentido en el sentido de que no se puede impedir ni lo más mínimo la intervención del dinero para determinar el resultado electoral. No sólo eso sino que vivimos nuevas formas para que el dinero circulara a raudales e influyera en el proceso electoral. Muchos ejemplos se pueden poner pero uno en particular es extraordinariamente interesante es el de las encuestas. Dice usted la reforma del 2007 prohibió por primera vez que los particulares y los partidos pudieran contratar comprar espacios publicitarios en los medios y otorgó a la autoridad electoral particularmente el INE la exclusividad para recibir esos espacios que le corresponden al Estado y distribuirlos a los partidos a fin de que ni los partidos y mucho menos los particulares desde el 2006 estaba prohibido y lo hicieron violando la ley y aún así el tribunal no invalidó la elección pero ahora con mucho más énfasis ni particulares ni partidos podían comprar espacios publicitarios. ¿Qué quiere decir? Que un montón de dinero de partidos pero sobre todo de particulares quedaron sin poder ser invertido en la compra de espacios sobre todo en los medios electrónicos particularmente en la televisión y yo creo que se hicieron la pregunta bueno y ahora ¿qué hacemos con toda esta lana? ¿Cómo la canalizamos para hacer política? Y encontraron un camino perfecto en las encuestas. Si ustedes ven los datos la cantidad de encuestas e incluso de empresas encuestadoras se multiplicó ahora que en 2012 con relación al 2006 se hicieron muchísimas más encuestas es decir corrió mucho dinero que ahora no podían invertir en contratar espacios de publicidad y la canalizaron vía las encuestas se puede decir de esta forma se lavó el dinero que no se podía utilizar en los medios a través de las encuestas y además se asoció a las encuestas con los medios de comunicación a cada encuestadora correspondía un medio eran como siamises que actuaban en conjunto Mitosky con Televisa Parametría con la cadena del sol de México Geaiza con Milenio y sus medios electrónicos y así por el estilo de la manera que invirtieron grandes cantidades de dinero para poder manipular la opinión pública pero lo más extraordinario es que uno encuentra y en el folleto se describe como mientras avanzaba la campaña electoral la coalición de derecha que constituían el PRI y sus asociados aumentaban sistemáticamente el volumen de recursos prácticamente interminables que dedicaron a la elección para la compra del voto sobre todo les decía yo a unos amigos que en términos de la técnica de la pesca a diferencia de la pesca precisa del anzuelo que antes se hacía en los procesos electorales ir con cada persona detectar las zonas en donde se podía atraer al votante para comprarlo o presionarlo etc. ahora se hizo pesca pero como la hacen esos grandes barcos lo que se llama pesca de arrastre que echan un kilómetro o medio kilómetro de de red y luego jalan y viene todo ese fue el método que usaron ya no se preocuparon por bueno a ver en que zona podemos nosotros atraer personas no, 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 no la orden fue el dinero por el dinero no paren vayan y compren todo todo el que se ponga a tiro cómprenlo fue una compra de arrastre con lo que tenemos efectos sorprendentes por ejemplo la media de votación en los procesos electorales presidenciales que son de alrededor de un poco más del 50% ahora subió como el 10% ¿qué quiere decir? que al menos 10% de la población que fue a votar y que habitualmente no vota fue personas que habitualmente no votan absolutamente abrumados por la pobreza por la miseria y por el desentendimiento de lo público a esa gente fueron a ir a comprar y las convirtieron en votantes con dinero hasta que escribimos este folleto había detectado la coalición alrededor de 5 mil millones de pesos de exceso de gasto de campaña del PRI en la campaña electoral más alta ustedes van a poder ver los datos y como va aumentando sistemáticamente pero desde el momento en que se escribió esto hasta ahora esto se ha multiplicado con un solo caso prácticamente se dobló y superó más del 100% me refiero al caso de la cuenta de Escocha Bank del señor de Garay en donde una sola cuenta lo otro eran 5 mil millones aquí en esta cuenta transfiere y solo en el Estado de México para fines de compra de votos 8 mil millones de pesos es decir que la coalición de derecha superó el tope legalmente permitido de gasto de campaña no 100% es decir dobló los 360 y pico de pesos que permite la ley de millones de pesos que permite la ley sino que lo rebasaron 10 veces 15 veces 20 veces y probablemente en la medida en que se acumule información encontraremos que pueden haberlo superado en 50 veces en 100 veces es prácticamente ilimitado el volumen de recursos que se utilizan y uno se pregunta ¿por qué esta inversión aparentemente tan monstruosa? y uno rápidamente nada más echando un vistazo a los grandes los grandes permisos los grandes acuerdos que hacen los gobiernos particularmente el gobierno federal las grandes concesiones a sectores privados y cuando ve el volumen de esas concesiones se da una cuenta que con 4 o 5 concesiones de esas cubren el gasto que hicieron de ese tamaño esa cantidad de recursos que se mueve en este país y por eso invierten esa cantidad de recursos ¿qué es lo que tenemos en consecuencia a la vista? la idea de que vivimos en un país porque ya lo hicieron en el 2008 en el 88 lo hicieron en el 2006 lo vuelven a hacer ahora usted puede invirtiendo dinero conseguir la presidencia de la república violando todas las normas las leyes incluso violando la constitución y usted podrá ser regañado y se le podrá poner una multa mucho después además pero usted será declarado presidente de la república ese es el tamaño de la disfunción del desastre de nuestro sistema electoral no me quiero mucho extender en esto porque quiero pasar a la segunda parte pero no puedo dejar decir lo siguiente como se se documenta también en el folleto que para que todo esto ocurra para que todo esto haya ocurrido se requirió que el país funcionara como una autoridad electoral que no solo funciona como árbitro en el caso de IFE y como protector de los derechos ciudadanos en materia electoral por lo que se refiere al llamado trígero tribunal electoral del poder judicial de la federación sino que no funcionan como árbitro o como protector de los derechos sino que funcionan como parte interesada incluso como cómplice de la aplicación de todas estas triquimelas de todas las bellakerías que se realizaron en la pasada elección el IFE no solo no funciona disimuladamente como parte sino que lo hace de manera abierta fíjense ustedes el descaro del IFE el 11 si no me equivoco de julio el la coalición de izquierda presentó su recurso de impugnación 346 páginas en donde se plantean hechos y pruebas unos días después el IFE presenta su informe al tribunal y el informe que presenta el IFE que tiene más páginas que la de la de la coalición de izquierda está íntegramente dedicado a refutar los argumentos de la izquierda y a decir que las pruebas presentadas por la izquierda y las solicitudes legales que hace la izquierda no tienen fundamento es decir el árbitro se dedica a refutar a una de las partes y si usted refuta en un litigio a una de las partes usted es una parte usted es la otra parte que funcionan como la otra parte no funcionan como un árbitro encargado de la legalidad del proceso bajo los principios que establece la constitución de objetividad imparcialidad certeza etcétera ¿qué tenemos aquí en suma? lo que tenemos es la presentación de un recurso ante el tribunal que plantea pruebas muy contundentes muy exhaustivas suficientes como para que el tribunal electoral declare inválida esta elección yo no le pido que lean las 366 páginas porque es mucho pedir pero lo que se aventure está en la red está disponible escriban hechos a la mando etcétera o lean el folleto el folleto lo sintetiza bastante bien segundo debido a que el tribunal perdón el IFE así como todos los medios pero en particular el IFE se ha dedicado a desestimar a desacreditar las pruebas presentadas por la izquierda y debido a que a su vez es muy claro que el tribunal electoral responde sin duda alguna a una visión particular y está ligado a unos intereses políticos el IFE perdón el TRIFE el tribunal electoral sin duda alguna emitirá lo que he llamado un dictamen con forma jurídica y absoluto contenido político por tanto será una definición política desde una visión política en particular y no nos cabe duda de que será en favor o todo indica que será en favor del señor Peña Nieto si el tribunal hace esto no nos debe quedar duda en el folleto de argumentos claro de carácter constitucional pero además tomando en cuenta la propia jurisprudencia del tribunal en donde el tribunal ha reconocido que hay dos formas para invalidar una elección que une en la llamada forma legal el camino legal es decir de las leyes secundarias en donde en efecto en eso tiene razón solo se puede invalidar una casilla etc o una elección particular a partir de las causales de nulidad que establece específicamente la ley no se puede pedir que se invalide si no la ley si la ley no lo dice específicamente pero el tribunal dice ah pero no cuidado eso no me no me impide a mí como tribunal y lo he dicho a raíz de varios casos de elecciones que anulado no me impide a mí a partir y a eso le llama anulación constitucional a partir de los principios de la constitución que me ordena tres cosas que garantice yo que haya elecciones periódicas en eso no hay problema lo hemos tenido pero que haya elecciones auténticas y elecciones libres quiere decir que si alguien invalida la voluntad del ciudadano comprándole el voto o amenazándolo o de alguna manera ejerciendo coerción sobre el votante no hay votación libre por tanto en términos de los principios constitucionales el tribunal puede hacer hacerlo y lo ha hecho ya invalidar una elección puesto que se han violado los principios constitucionales claramente y eso se llama anulación constitucional y es lo que ha pedido la alianza la coalición de izquierda si el tribunal valida la elección y declara al presidente de la república el señor Peña Nieto lo hará violando la constitución de ese panorama entonces podemos definir algunas conclusiones y análisis a partir de este desenlazo hacia hacia lo que sigue la primera conclusión es que si nosotros somos consecuencias consecuentes como izquierda teníamos que haber dado la lucha y la hemos dado yo creo en gran medida según el criterio de cada cual en mi criterio lo digo con toda franqueza no hemos dado la lucha suficiente en términos de movilizaciones etc. en la fase que va de aquí al dictamen pero hemos dado esa lucha pero considerándose hecho considerando que según toda nuestra argumentación y pruebas una declaratoria de validez de la elección sería contra la constitución de la república y aún contra las leyes considerando que todo lo que hemos vivido y hasta lo que hemos llegado es fruto de contubernio de fuerzas prácticas y de instituciones del país que no han actuado como instituciones libres y constitucionales sino como instituciones interesadas etc. tomando en cuenta todo eso nosotros no podríamos en consecuencia abandonar el combate contra la imposición ese combate debe continuar en segundo lugar tomando en cuenta todo esto que resume el folleto nosotros estamos en consecuencia obligados a no reconocer al señor Peña Nieto como presidente de la república podremos aceptar que la voz la decisión del tribunal electoral según la constitución es la última instancia podremos considerarlo como una decisión este que se nos impone pero no podemos aceptar que este señor que llega por el camino que llegó hasta este momento se imponga en la presidencia de la república con nuestro reconocimiento esto sobre todo corresponde al movimiento de regeneración nacional morena que a mi juicio debe adoptar esta perspectiva y en ese sentido Moreno tendría que recuperar ampliar y consolidar su programa sociopolítico económico y cultural es decir volver a su raíz que es el proyecto alternativo de nación que por la dinámica misma del proceso electoral Morena prácticamente ha dejado de lado y que ahora debe recuperar con más fuerza y recolocarlo en el centro del papel de Morena en lo que viene que debe tener al menos estas dos vertientes de ampliación y profundización de su proyecto alternativo de nación de difusión de este proyecto y de ampliación de el ámbito de influencia de Morena para ser Morena junto con los demás movimientos sociales que están en este momento luchando contra la imposición me refiero a yo soy 132 la convención contra la imposición y otros movimientos sociales sindicales los electricistas etcétera deben en consecuencia constituir el más grande movimiento social que haya visto la historia de México a fin de conducir el cambio verdadero en el país otro punto importante dado lo anterior estamos obligados a frenar y prevenir el colaboracionismo de izquierda sobre todo de la llamada izquierda moderna que está siempre dispuesta a romper con lo que en 2006 se llamó el método dual el camino dual no se si lo recuerden en 2006 muy al principio se planteó que dado que no reconocía los gobiernos del señor Calderón pero estábamos en instituciones particularmente las instituciones de representación popular como son las dos cámaras del congreso los compañeros que ocupaban esos lugares en una perspectiva dual es decir de dos caminos por un lado actuaríamos en el mundo en el campo de las instituciones siguiendo los principios de la democracia del modelo democrático que estábamos defendiendo y por otro lado haríamos la lucha en el campo de lo social ese fue el acuerdo que se adoptó en 2006 no bien llegaron al congreso no bien se instaló el señor Calderón en los pinos estas fuerzas de la izquierda socialdemócrita neoliberal entró inmediatamente en colaboración y en acuerdos con las fuerzas de la derecha que habían conquistado el gobierno con métodos fraudulentos tenemos que evitar que eso vuelva a ocurrir y para evitar que eso vuelva a ocurrir el primer paso es deslindarnos claramente de cualquier camino colaboracionista con el poder de la derecha en este país siguiente punto que se deriva del anterior y con eso voy a tratar de ya sintetizar para que podamos hablar dado todo lo anterior es claro que lo que ocurrió ocurrió bajo las actuales reglas y abiertos desde el principio no solo de carácter electoral sino otras reglas de carácter político etcétera por tanto la otra conclusión que ya podemos adelantar es que por lo menos a mi juicio la izquierda no debe aceptar ir de nuevo a unas elecciones presidenciales bajo las reglas electorales políticas económicas etcétera que han imperado en este año de 2012 necesitamos lograr que estas reglas sean cambiadas y solo bajo la condición del cambio de estas reglas podremos nosotros ir a una elección de nuevo pero además eso implica nuestra responsabilidad de pelear desde el momento mismo en que se defina en términos jurídicos este asunto en el terreno político por lograr el cambio de estas reglas tendremos entonces dos campos de lucha inmediata para que desde ahora debemos estar preparados y una es el cambio de las reglas que puede conducir incluso al planteamiento de los compañeros no de 132 sino de soy 131 que es el movimiento el sector del movimiento estudiantil de la Ibero y del ITAM porque en este país las cosas están tan interesantes que aún las propuestas a veces con visión para radical saltan como liebre del lado derecho del sistema educativo y eso revela la situación en que estamos tan interesando y eso compañero han planteado hace apenas una semana 10 días que según su punto de vista debemos irnos preparando para un planteamiento en serio de no reformas o parches a nuestro sistema sociopolítico sino el de una nueva carta magna una nueva constitución y en esa nueva carta magna establecer esta nueva regla de que estamos hablando esa sería una de las luchas la otra gran lucha es evitar a toda costa y eso sí creo que lo vamos a lograr que se aprueben las llamadas reformas estructurales que no son más que reformas regresivas y antipopulares que está planteando ya desde este momento el candidato del PRI y el PRI en su conjunto y por último en torno al debate de Morena el futuro de Morena y el futuro en general del movimiento popular el movimiento progresista en México la respuesta a la pregunta de si nos vamos hacia un partido o nos vamos hacia un movimiento a mi juicio Morena debe seguir siendo un gran movimiento popular no un partido político y no es porque yo crea que no necesitamos a los partidos políticos en las condiciones actuales por lo menos no soy tan insensato para decir que los partidos políticos deben ser olvidados mientras tengamos reglas que exigen que para participar en los procesos electorales por ejemplo necesitamos contar con partidos políticos los partidos políticos serán necesarios pero lo que no podemos hacer es que permitir es que Morena abandone la lógica de los movimientos y entre la lógica de los partidos por eso la fórmula que yo propongo es la siguiente Morena sigue siendo un movimiento pero si así lo requiere en la circunstancia Morena puede formar un partido político para los fines que se propongan bajo su condición bajo sus principios bajo sus programas dirigido no por puros gracias sino dirigido por el movimiento y eso es muy distinto de que Morena desaparezca para convertirse en un partido Morena no debe desaparecer y convertirse en un partido Morena debe continuar siendo un partido incluso ampliada profundizada con un proyecto mucho más afinado y si es necesario como puede llegar a ser manteniendo su condición de movimiento formar un partido y eso creo yo es nuestra única posibilidad para el caso de Morena y para todos los movimientos de éxito político en el sentido en que queremos hacer de México un país democrático de bienestar generalizado de justicia social un país que tenga un estado cuya vocación sea en servir al ciudadano y no servirse al ciudadano y que nada más esté constantemente preocupado por sus ciudadanos que no abandone a sus ciudadanos como quieren esta gente que lo que quieren es quitar responsabilidades al estado para que cada ciudadano se rasque con sus propias uñas lo que constituye por tanto una sociedad insolidaria monstruosa queremos una sociedad con un estado con una visión humanista con una visión de solidaridad de preocupación por el otro de preocupación por todos los mexicanos desde que nacen hasta la toma gracias vamos a conformar nos vamos a conformar ahí la tiene la respuesta no solo no nos vamos a conformar les vamos a hacer la pinche vida imposible se abre una etapa de lucha esto no ha terminado esto está empezando compañeros democratizar este país va a ser una tarea mucho más difícil de lo que pensamos pero no imposible y cuando un pueblo se pone en marcha no hay imposibles hay complicados difíciles largo plazo pero no imposibles si algo demostraron las elecciones era donde había pueblo organizado le rompimos el hocico con todo y los millones que pusieron encima de la mesa y la prueba es esta ciudad compañeros la clara prueba donde quiera que hay pueblo organizado no pasa y entonces tenemos que plantearnos en términos de pueblo organizado tenemos que elevar el nivel de organización Peña Nieto no es Peña Nieto Peña Nieto es una caricatura déjenme hablar hombre Peña Nieto es una caricatura Peña Nieto es un proyecto es el proyecto de las corporaciones de los corruptos de Televisa es el proyecto del neoliberalismo lo pinche es el proyecto de la destrucción y supongo que Héctor les ha hablado abundantemente de esto de la ley de FED del trabajo de las industrias nacionales productoras de energías de Pemex de Comisión es el proyecto de destruir un país para enriquecer a unos cuantos y pararlo no solo sin pedir que llegue a la presidencia pararlo es parar el programa que traen en mente entonces compañeros preparémonos para una lucha larga bien sea por el camino electoral porque les anulen las elecciones o bien sea por el camino de la resistencia pero el que se quiera rendir siempre hay tiempo para rendirse y pregunto estamos listos a rendirnos compañeros un movimiento no necesita líderes necesita ciudadanos organizados los liderazgos surgen de ahí no estén esperando que alguien diga caminemos reunámonos organizémonos llevemos organización a todos lados y organizaciones asambleas discusión organización en fábricas en barrios sin escuelas y adelanta crear un proyecto de nación que parece ser que nos iba a tomar más tiempo del que pensamos pues ni modo así es esto y que no haya miedo porque no hay miedo cuando estás luchando por lo mejor que puede uno luchar que es por la libertad de su país pero antes de que hayan otras preguntas yo quiero sencillamente decir que coincido completamente con lo que ha dicho Paco y sencillamente agregar una pregunta si como yo ya dije no debemos ni vamos a reconocer si es que el tribunal así lo decide la declaratoria del señor Peña como presidente de ahí se deduce que por supuesto vamos a luchar para que ese proyecto no gobierne en este país ese es en síntesis el núcleo de la tarea que tenemos por delante y eso se refiere a lo que señalaba Paco de las reformas estructurales que como dije no son realmente estructurales las verdaderas reformas estructurales son las que plantean el movimiento progresista y particularmente el proyecto de Andrés Manuel López Obrador esas sí son de fondo y estructural estas son destructoras estas son sistémicas para reproducir el sistema de injusticia en el país y ustedes creen que el país va a permitir que la clase trabajadora pierda todos sus derechos que el sistema educativo y de salud termine siendo privatizado y va a permitir la entrega a manos extranjeras y a nacionales descastados de la grande riqueza nacional y particularmente de Pemex yo creo que no lo vamos a permitir y eso implica una tarea tremenda de lucha que viene por delante nadie se va a conformar ni se va a sentar en su casa todos vamos a estar constantemente en lucha para proseguir este proyecto no olviden la experiencia latinoamericana recuerden que para solo poner un ejemplo pero hay muchos ejemplos deberíamos empezar a estudiar un poco la historia de los últimos procesos de América Latina mencionaré solo uno los argentinos sufrieron la imposición de un proyecto neoliberal y en unas cuantas semanas echaron abajo a cuatro presidentes uno tras otro en el curso de diciembre del año 2000 y lograron salir del hoyo y establecer un gobierno el de los Kirchner que ha vuelto a establecer en Argentina condiciones de vida más o menos adecuada y una visión de esperanza social y de bienestar para el país porque si otros lo hicieron nosotros no lo vamos a hacer también lo haríamos seguramente ¡Gracias!